Gracias Yo quisiera estar aquí cerca Hey, vamos a hablar del cambio Todas tienen que hablar Sí, aquí no te tapo Yo me quiero acercar Sí, cambió muchísimo todo Este lugar era muy diferente hace poco Nada que ver Lo sufrimos mucho Llegábamos súper contentas de volver a nuestra tierra Y era horrible ver en lo que se había convertido Cortaron todos los árboles Ok, sí, me escucho chido ¿Cambio? Ah, sí, todo cambió Súper rápido El cambio climático comenzó a afectar la eterna primavera De Cuernavaca El cambio climático arrajó con todo, Chilango Pobre humanito Esperaba, destruyeron bosques Y selvas provocando ciclones e inundaciones Digamos que Estoy descubriendo mi lado Natural, orgánico Ideas verdes, queremos más árboles Y yerbitas para comer Yo invitaría a los mexicanos Vamos a acercarse a la vida silvestre A despertar su lado verde Hay que frenar el cambio Y jaber mitigar Por difícil que parezca Porque podemos hacer algo Cinema Planeta 2016 Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México Del 19 al 24 de abril en Cuernavaca, Morelos Y del 6 al 15 de mayo en la Cineteca Nacional www.cinemaplaneta.org